Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Donde vamos a estar jugando sin modos, porque así nos lo pidieron chicos Así que vamos al río, vamos a estar jugando, voy a estar jugando con aliados Así que va a ser 4 contra 4, dicho todo esto comenzamos Vamos a estar al frente de la avanzada Con los Zybran chicos, así es, así que vamos a tener que investigar todo Así que no vamos a tener la posibilidad de usar recursos ilimitados y todo eso Así que vamos a arrancar rapidito poniendo esto por acá Capturar los puntos de masa lo más que podamos Ahí está, perfecto Y este, que me capture estos puntos de masa Cosa de adquirir rápidamente las estructuras chicos Que todo sea más barato, ahí está Cierto que hay que investigar todo, me estaba olvidando Bueno, ahí estamos, movilizándonos, perfecto Creo que nos va a hacer falta un poquito de... Masa, no, energía, estoy hablando al pedo Un poquito de energía, perfecto, que lo haga el comandante Ahí está, como les dije, estamos en el frente de la avanzada Así que puede ser complicado En un principio, por eso hay que tratar de tomar todos los puntos de masa Que podamos, ahí está, perfecto Y ya tratar de ir buscando la investigación chicos Que es fundamental Necesitamos capturar dos puntos más de masa Y ya con eso nos estaríamos arreglando Y luego, obviamente tendríamos que empezar a poner la defensa Menos mal que ya nuestros aliados están sacando tropas Perfecto, perfecto Ahí está Este ingeniero apenas termine Lo quiero por acá, haciéndome más generadores de energía Que es lo que vamos a estar necesitando Ahí está, perfecto 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 Muy bien Generadores de energía Mansalva Perfecto Ya nuestro comandante seguramente ya está a punto de terminar de ingeniero lo quiero por acá por si vienen tropas tropas enemigas así que lo quiero por acá rapidito no puede volar el cabrón es más le vamos a ordenar que me haga más generadores de energía para así poder tener una buena conversión el comandante venga se comandante por acá porque ya el enemigo viene así que vamos a tratar de poner algunas algún par de torretitas bueno se retiran se retiran de momento se retiran perfecto necesitaríamos poner puntos de investigación para poder ir desbloqueando nuestras habilidades radar 1 8 la artillería sería genial sacar artillería tempranamente pero necesitamos también rápidamente tener buena producción de puntos de investigación que eso sería fundamental ya cuando tengamos los nos están atacando cabrones vamos a poner una torreta antiaérea para que ya empiece a a derribar los enemigos nos han jodido una de las estructuras acá perfecto ya con una torreta antiaérea ya vamos a poder hacer mucho así que vamos a regenerar esto para empezar a tener nuestra producción nos están atacando por acá también un comandante esto creo que ya no es aliado es aliado perfecto vamos a tener que poner la torreta antiaérea por acá no va a quedar de otra vamos comandante necesito enemigos 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 acá vamos comandante que no nos jodan la torreta está perfecto vamos a reparar esto es más vamos a poner una torreta terrestre por acá porque hay muchos ingenieros por lo menos para que nos vaya defendiendo 5 puntos de investigación genial vamos por los escudos nos faltarían veamos vamos a reparar esto porque si no nuestros aliados no lo van a quitar entonces vamos a estar en un serio problema y estamos a repararlo está perfecto muy bien y vamos a poner un punto de investigación acá a ver el comandante perfecto eso ya quedó culo para arriba necesito rápidamente poder adquirir los protocerebros para que me dé los puntos de investigación mucho 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 más rápidos vamos a poner otro más acá y necesito los escudos también porque ya sé que tenemos torretas bueno eso se está reparando genial nuestros aliados que empiecen a llegar con unidades cinco puntos de investigación pero necesitamos ah no sí sí ya tenemos y ya pronto vamos a tener lo que es la investigación perfecto vamos a arriesgarnos y vamos a no 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 lo que estoy haciendo vamos a poner dos más de estos acá perfecto ingeniero desocupado no tengo en este momento bueno las torretas van a tener que aguantar menos mal que nuestros aliados están poniendo las pilas y están construyendo más más torretas eso es importante sería genial obtener esto el conversor de masa seis puntos para investigar sí yo diría que tendríamos que irnos por eso pero mientras tanto nosotros ya podemos proteger esta zona con escudos han puesto demasiadas tropas han puesto demasiadas torretas antiaérea terrestres terrestres sí mejor dicho así que vamos a poner una más nosotros por acá ingeniero desocupado no tengo de momento genial bueno puntos de investigación vamos por el tema de la conversión que eso es lo que me interesa le vamos a dar un poco de veteranía a las estructuras ya lo vamos a ir mejorando a nuestro comandante menos mal que nuestros aliados van llevando tropas eso es bueno comandante vengase para acá vamos a necesitar yo no sé cuánto cuánto más iremos a aguantar defendiendo la posición esta así que vamos a necesitar acá colocar otro escudo no va a quedar de otra colocar otro escudo ya vamos a poder mejorar nuestra nuestra producción cuando empecemos por esto ya lo tenemos sí 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 señor mejor mejoramos la estructura perfecto ahora sí tenemos esto vamos a usarlo para poder convertir nuestra toda nuestra energía en masa así ya no nos va a estar faltando fíjense que las tropas enemigas vienen avanzando puede ser jodido puede ser jodido espero que aguanten que aguanten nuestras unidades vienen muchas unidades enemigas ojo ojo ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto vamos a usar la conversión de momento vamos comandante combatiendo el paso que vaya ganando veteranía el comandante va a estar genial necesito otra torreta acá comandante eso ya es pan conmigo perfecto tenemos estamos esto perfecto 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 ahí está bueno yo no me acuerdo que lo que era esto así torreta terrestre está perfecto y vamos a construir un reciclador que nos va a estar permitiendo obtener no es cierto toda la todos los desechos de la guerra no lo va no lo va a estar capturando a nuestro favor fíjense que ya tenemos 2000 tenemos cinco puntos de investigación me gustaría ir por el tema del proto cerebro pero necesitamos 10 puntos de investigación así que vamos a esperar un cachito yo creería que bueno vamos a poner un poquito más de generadores de energía con nuestro ingeniero perfecto comandante empieza a reparar perfecto vamos a terminar esto y vamos a colocar un par más para poder convertir no esté jodiendo a ésta no sé ya nuestra conversión va a ser mucho mejor ya tenemos para lo que es el proto cerebro genial perfecto entonces proto cerebro acá tenemos el ingeniero este proto cerebro así que le vamos a mandar a vamos a mandar guachas ahí está que se construya todo eso de proto cerebro es el enemigo como ya empieza a llegar pero nuestras torretas ya empiezan a hacer su trabajo eso es importante lo que no estoy viendo que nuestros aliados así ahí van un poco de de refuerzos vamos a esperar que termine vamos a esperar que termine vamos a colocar un poco más de torretas acá pero un poco más de torretas y vamos a tratar de poner un poco más de escudos ahí está perfecto y un par más de torretas por acá terrestres y también un par más antiaéreas que no me jodan que no me jodan estos cabrones y obviamente la conversión ahí está la conversión a full ya empezamos a tener proto cerebros construidos vamos de camino genial genial tenemos 10 puntos de investigación le vamos a dar a las estructuras para que aguanten mucho más 8 para lo que sería artillería de larga distancia sería genial empezar a tener artillería de larga distancia también hay nuestro reciclador está haciendo su trabajo perfecto las torretas están funcionando bien todo lo que intenta llegar lo estamos repeliendo vamos a usar la conversión aquí para seguir teniendo masa este ya terminó perfecto entonces vamos a construir uno de estos para sacar más ingenieros inmediatamente unos tres ingenieros más que los laburando por acá perfecto 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 bueno de momento va a estar todo tranquilo unidades experimentales no están enviando lo que sí se está se está combatiendo todo en el centro eso está bastante bien porque no estamos dejando pasar a nadie vamos conversión acá ya vamos a tener artillería a larga distancia para poder cascotear al enemigo no nos olvidemos que hay yo no chusmí que rivales hay pero hay iluminados hay federación y es jodida la federación hay más iluminados y más iluminados bueno si dejamos fuera de combate la federación va saibran no me diga que somos todos saibran no hay hay uno que no bueno artillería de larga distancia señor y luego vamos a ir por la investigación de esto el comandante lo quiero lo quiero por acá construyéndome artillería de larga distancia apenas termine no más porque yo creo que con la defensa que tenemos acá vamos a estar aguantando lo próximo para investigar bueno ya tenemos uno de estos para investigar genial vamos a meterle vamos a meterle más de esto cañita ahí estaba perfecto bueno y por acá vamos a construir más artillería de larga distancia ahí está perfecto tenemos dos ingenieros desocupados de momento avisa disparar nuestra artillería genial a ver si podemos ir nos está faltando nos está faltando energía eh nos está faltando energía pero mal ahí está perfecto ahí está perfecto muy bien muy bien ahí está yo creo que con esto va a andar bien eh creería yo que va a andar bien fíjense como intentan sobrepasar nuestros enemigos la posición vamos a tener que cuando el comandante termine de construir en lo que es a ver la artillería acá le vamos a dar esto estructura le vamos a dar todo y deberíamos mejorar el comandante antes de sacar los experimentales así que vamos a hacer eso vamos a mejorar el comandante para que pueda trabajar mucho más rápido y eso bueno apenas terminemos esto vamos a empezar a poner más escudos sobre esta zona y también vamos a empezar a colocar más defensa chicos más defensa porque en cualquier momento van a empezar a llegar experimentales y vamos a estar jodidos así que más artillería antiaérea y también más artillería terrestre artillería terrestre va artillería terrestre torretas terrestres torretas antiaéreas también está perfecto y escudos obviamente para proteger nuestras cualquier momento puede empezar a caer artillería y vamos a estar en serio serios problemas chicos bueno 23 puntos de investigación los vamos a ocupar todos en el comandante ahí está perfecto muy bien y lo que vayamos recolectando ya lo vamos a seguir ocupando en nuestro comandante perfecto se nos bueno estamos recuperando la estamos recuperando la energía eso es bueno eh eso es bueno para poder ir convirtiendo porque estamos gastando mucho mucho en en defensa chicos eh aparte vamos a meter los fíjense que no fíjense que no no está nada errado que empecemos a a meter más torretas fíjense como están trabajando las torretas perfecto están trabajando las torretas muy bien bueno ahí nos están tirando para deshabilitar nuestros escudos nos acaban de deshabilitar nuestros escudos eh la artillería esta quiero que dispare bien finito ah mejor 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 si dejamos fuera de combate al 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 de la federación va a estar genial 30 puntos de investigación que se los vamos a dar inmediatamente el comandante ahí está perfecto bueno se nos terminaron los puntos de investigación bueno paliza con la artillería paliza con la artillería ya está mejorando el tema de la el tema de energía eh ya está mejorando el tema de energía perfecto en cualquier momento vamos a tener eh disponible eh algún otro ingeniero que se desocupe pero nos está brindando mucha mucha eh puntos de investigación los protocerebros es increíble realmente desbloquearlos rápido eh te ayuda un montón a ver cómo va la artillería bueno este no va a ser mucho eh así que no nos vamos a estar preocupando que nos estén cascoteando con artillería acá tenemos un aliado que está disparando que es la federación vamos a ver si podemos llegar a desbloquear el monkey lord desbloquear el destructor de almas sería genial para poder eh para poder atacar fíjense que nuestro comandante sigue trabajando con el tema de la defensa muy pero muy bien y acá ingeniero que siguen construyendo perfecto y nuestra artillería sigue disparando acá seguramente ya vamos a tener desocupado algún ingeniero 28 puntos de investigación se lo vamos a dar todo al comandante nos vamos a ir al aire necesito esto y para llegar a eso vamos a necesitar 13 puntos así que falta muy poquito ahí está perfecto 13 puntos ya podemos sacar esta unidad experimental genial acá tenemos un un ingeniero perfecto vamos a poner acá ahí está construirme ya le vamos a dar investigación a todo esto pero quiero ir sacando quiero ir sacando las tropas chicos eh por eso es que vamos a ir haciendo así bueno necesito 18 18 18 para construir un un monkey lord o sea 18 puntos de investigación perfecto nuestro comandante acaba de terminar no sé nuestro comandante acaba de terminar perfecto ahí está así que ya no te necesito más ahí comandante veniste para acá quiero que empeces a trabajar con el tema de los experimentales es malo podemos revolando al comandante ahí está perfecto listo los puntos de investigación para el monkey lord ya están perfecto vamos a ir investigando todo lo que tengamos que investigar por acá cosas que no vamos a utilizar pero bueno vamos a ir investigando igual bueno dejate de joder que lo termine el comandante esta una hora para construir cabrón ahí está perfecto muy bien veniste a trabajar tenemos otro desocupado acá a trabajar acá y vos a trabajar ahí perfecto bueno de momento viene bien la cosa nuestra aliado está tirando con artillería y nuestro artillería está también haciendo lo suyo perfecto tenemos puntos para investigar vamos a investigar esto de abajo vamos a investigar esto de abajo vamos a investigar esto de abajo perfecto bueno el comandante necesitamos una factoría terrestre para sacar monkey lord y a medida que vayan saliendo los quiero acá perfecto fíjense como la producción de masa de energía está muy bien así que podemos usar la conversión impresionante fíjense arriba donde están los puntos de investigación chicos como van aumentando como loco increíble tener los protocerebros para investigar realmente vale mucho mucho la pena bueno vamos a vamos a ir por por lo aéreo vamos a investigar todo lo aéreo perfecto perfecto comandante apoye ahí la construcción rapidito para que vayan saliendo unidades peligro inminente no se ve perfecto no se ve peligro inminente por nuestros aliados están avanzando apapa estos son enemigos eh a ver si son enemigos perfecto pero nosotros tenemos cantidad de unidades ahí para para derribarlos bueno no tenemos tantas pero tratan de esquivar nuestra artillería antiaérea tratan de esquivar nuestra artillería antiaérea perfecto no van a poder hacer nada cabrones vamos a estructura vamos a darle todas las mejoras a estructuras ajá me interesa esto las torretas tienen más potencia de fuego vamos a ir yo que nos falta investigar un par de cosillas ahí perfecto ya tenemos un destructor de almas genial es más vamos a sacar un par más de ingenieros unos 5 más para que ayuden acá en la construcción de esto perfecto vamos a ir buscando conversión ahí está chicos buscando conversión tenemos puntos de investigación nos vamos a dar todo a a esto a lo aéreo perfecto genial vamos a ir por lo naval perfecto bueno tenemos nuestro primer monkey lord ya nuestra primera unidad experimental la vamos a ir llevando al frente y acá vamos a traer nuestros nuestras unidades aéreas perfecto muy bien bueno el tema de la investigación viene como piña ahí está perfecto perfecto genial nos vamos a poner más artillería vamos a enfocarnos en la en las unidades chicos eh ahí está estos ingenieros que ayuden ahí a ver que salgan más rápido los monkey lord bueno acá hay un rival que ya quedó culo para arriba eh ojo eh ojo el piojo ya un rival quedó culo para arriba ahí está perfecto ahí está perfecto vamos por los puntos de investigación para desbloquear todo lo que nos falte y ya así ya tenemos todo completado bueno puntos de investigación en lo naval estaría todo en estructura estaría todo en el comandante estaría todo en lo aéreo estaría todo perfecto y en lo terrestre estaría todo bueno ya hemos investigado todo perfecto así que yo diría a ver bueno esto sería lo último que va a construir este este ingeniero acá tenemos otro vamos a enfocar acá que construya destructores de alma a ver cómo va el tema económico vamos a seguir usando la conversión perfecto ya tenemos tres de estos genial en verdad uno está tocado no sé qué le habrá pasado pero no está tocado ahí va otro monkey lord genial 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 poniendo más ingenieros a trabajar salen mucho más rápido las unidades y perfecto nuestra artillería sigue disparando a full no se a qué carajo le estaremos disparando pero estamos disparando eh a ver si tenemos alcance para este podríamos cascotearlo acá pero no sé si va a llegar toda mi artillería porque no tiene tanto alcance la artillería de los de los Cybron no tiene tanto alcance bueno ya vamos a tener otro Monkey Lord genial otro destructor de almas perfecto el tema de la investigación la hemos completado de maravilla así que ya viene de camino otro Monkey Lord que se va a reunir acá y ya tendríamos un par más de unidades para atacar ahí está, perfecto vamos Monkey Lord viejo y peludo me gustaría llevar uno más de estos también así que vemos capaz que estos dos salgan juntos porque acá está trabajando el comandante y cinco ingenieros y no sé si van a salir casi juntos van a salir esto antes pero este va a estar a punto de salir cuando este se termine de construir y ya llevaríamos un Monkey Lord más ya está disparando la artillería experimental de la federación impresionante bueno este está recibiendo mucho daño mucho mucho daño perfecto bueno este va a la mitad no creo que que salga antes pero bueno igual de última capaz que logramos sacar uno de estos un destructor de almas antes de que salga esto veamos veamos que tan rápido construyen estos cabrones si parece que si afirmativamente parece que si vamos a cuando el Monkey Lord se reagrupe cuando el Monkey Lord se reagrupe ya va a estar saliendo uno de estos si yo creería que si y nos vamos a ir al ataque fíjense que nuestro alejado se está construyendo por acá pero que cabrón que cabrón nuestro aliado ahí está ahí salió el Monkey Lord y este si dentro de un poquito va a estar va a estar en la zona fíjense que nuestros aliados ya van empujando van van enviando tropas eso es bueno porque nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo vamos a ir avanzando tenemos 5 destructores de almas que van ahí protegiendo lo que serían claro deberíamos hacer esto que protejan ahí los los Monkey Lord que no se vayan tanto al frente porque si no podría podría haber un un contratiempo ahí yo necesito la protección de los de los destructores de almas perfecto fíjense como se estorban para caminar que cabrones ahí está protejan a ese cabrón a esos cabrones perfecto vamos avancen avancen se les va se les hace muy muy chico se les hace muy como es muy chico se les hace estrecho el el paso se les hace muy estrecho el paso bueno ahí van nuestros aliados perfecto esto que son ah Cybran son Cybran también bueno perfecto ya no pueden estar pelotudeando necesito que avancen necesito que avancen cabrones no se pongan a dar vueltas ahí como marmotas porque estamos llevando lo mejor de los Cybran que es los destructores de almas y como es y los monkey veo que hay un ratio de lealtad acá que está jodiendo no sé si tenga alcance con mi artillería que si tengo alcance con mi artillería esto se lo dejo fuera de combate acá tengo alcance pero no acá qué lástima a ver ahí está fuego artillería sobre esa zona vamos a avanzar rápido con los monkey así se lo dejamos se lo dejamos fuera de combate a los reyes de lealtad porque si no va a ser un peligro va a ser un peligro qué hijo de puta cómo 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 retrasan el avance cómo retrasan el avance voy a tener que encarar con con los destructores de almas no va a quedar de otra que me lo destruyan porque si no me convierte en un una unidad experimental y quedó por favor arrasen arrasen ahí estamos entrando perfecto ya hacen su trabajo los monkey lord nada para hacer los iluminados contra nuestro ataque pesado que estamos enviando a ver nuestros aliados por donde están nuestros aliados están atacando acá perfecto no listo avancemos sobre este sobre este sector necesito ese ratio de lealtad fuera de combate urgente los ratios de lealtad son terribles porque nos convierten en una unidad experimental y nos van a producir todo el daño todo todo el daño nos van a producir nuestros destructores de alma perfecto vamos por el otro que no esté jodiendo ahí está perfecto salvamos de que nos convirtieran nuestras unidades experimentales aquí hay una un falla arriba bueno ya nuestros aliados están entrando con todo la mierda comandante upa ni siquiera había tenido mejoras el comandante ese reventó como un sapo perfecto nos volvemos para este sector que está cascoteado con con la artillería de la federación chicos ven todos los bombarderos que están enviando la federación impresionante pero los bombarderos y la artillería que está cayendo ahí y los sabrán nosotros somos los pero acá hay más sabrán aliados ahí están dando vuelta fíjense que el cañón nueva ya está disparando tropas hacia esta posición esto no va a aguantar mucho ya nuestras nuestras tropas ya están entrando estos lugares van a quedar todos oscuro para arriba para arriba ahí está muy bien muy bien no falta nada faltan estructuras nada más avancen ahí ahí le queda eso no más se le va todo encima ahí está último rival perfecto bueno nos acaba de dar la victoria impresionante pudimos ganar ahí están llegando nuestras nuestros monkey a la posición perfecto chicos hemos conseguido una victoria para aquellos que querían que jugáramos supreme commander sin modos ahí está chicos un abrazo para todos nos vemos hasta la próxima